Estando moliendo caña en su ranchito querido Buscaban a balcazar para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores con experiencia al codillo Un venado lampareado es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa tiene experiencia en brincar Se quedaron con las ganas se le esperó balcazar Solo el que carga el morral le sabe su contenido Por eso la federal quería llevarlo al presidio No se les comprobó nada, se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra montado en su bailador Su caballo preferido que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango que un corrido una canción Ay Culiacán tan hermoso desde el filo de la sierra Tus luces yo las diviso como mirar las estrellas Como extraño a mis amigos, también a mi linda abuela Los compas de Sinaloa van a empezar a tocar Y aquí las voces del rancho están listos pa' cantar El mérito 6 de enero se festeja a Baltazar Y aquí las voces del rancho están listos pa' cantar Y aquí las voces del rancho están listos pa' cantar